Bueno, mis hermanos, es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Marcel Kanz, yo soy originario de la República Democrática del Congo y me encuentro ya culminando la carrera de licenciatura en Música en la Universidad de Montemorelos. Hemos estado en esta área trabajando, como ustedes saben, siempre hay que esforzarse para salir hacia adelante. Y en esta tarde quisiera compartir con ustedes un mensaje del apóstol Pablo en Romanos 8, del 35 en adelante. Yo sé que estamos aquí preparándonos para llevar el mensaje a los demás, pero no podemos nosotros hablarles del amor de nuestro Padre si nosotros mismos no estamos convencidos de que tenemos que avanzar a pesar de las dificultades, de problemas que nos puedan llegar en el camino, nosotros tenemos que estar aferrados de su mano y decir como el apóstol Pablo ni los poderes, ni los ángeles, ni la misma muerte nos puede separar del amor de Dios. Para honra y gloria de Dios, Él me escogió. ¡Gracias! 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 Amén.